La mañana 26 minutos, una de las promesas de campaña del presidente Varela era construir muchas casas durante su periodo. Está con nosotros esta mañana precisamente el ministro de vivienda Mario Echelecu para hablar de techos de esperanza y de otros temas muy importantes que todos estamos pendientes en este momento. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Empecemos por techo de esperanza. ¿Está en tiempo? ¿Se está logrando lo propuesto? Estamos logrando lo propuesto. Ya tenemos 12 frentes abiertos. Estamos programando abrir dos frentes más, que son uno en la antrasísmica carretera entre Panamá y Colón y otro en la comunidad del Perú en Aguadulce. La idea con estos 14 frentes permanentes que vamos a tener es lograr impactar comunidades marginales que tienen problemas no solamente de déficit habitacional, de desigualdad en las viviendas, sino también un poco el tema de la violencia. Porque esto genera empleomanía, esto genera empleo en el barrio. Cuando usted habla de frentes, son proyectos, obviamente. Son frentes permanentes. O sea, te lo explico así. ¿A qué se refiere y de qué cantidad de viviendas estamos hablando cada uno de ellos? Estamos hablando que la sumatoria de los 14 frentes genera, y lo que ya tenemos inventariado, genera la construcción de las 5.000 viviendas que nos hemos comprometido para este año. Sin embargo, por instrucción del presidente... ¿Son 5.000? ¿Van a ser 5.000 por año? Así comenzamos este programa. Pero el programa ha tenido este éxito y ahora tiene una demanda. Mucha gente, muchas comunidades lo están pidiendo. Estamos abriendo cerca de 40 frentes más chicos, que van a ser tipo satélites en diferentes distritos del interior. Y la idea con esto es poder agarrar y impactar más comunidades. Porque, bueno, la intención que tenemos es poder crecer lo suficiente el programa para poder impactar la mayor cantidad de viviendas. La gestión pasada tenía piso y techo. Sí. ¿Este sería el sinónimo de piso y techo? No, ni parecido. Ni parecido. No, ni parecido. ¿Ese funcionaba con viviendas individuales a personas específicas? ¿Estos son proyectos de comunidades? El programa, el Ministerio de Vivienda tenía antes varios programas, que era de financiamiento de materiales, entrega de materiales y la contratación por medio de subcontratos de diferentes viviendas. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros consideramos que todos estos fondos y programas lo hemos desaparecido para crear lo que es techo de esperanza. Porque no es solamente la construcción de una vivienda, sino que es la organización, cambiar los barrios. Porque nosotros nos involucramos desde que es construir la vivienda, hacer los baños, llevar sanidad básica, la construcción de veredas, generar empleomanía, involucrar a los muchachos que participan en los programas de barrios seguros, más oportunidades. Hoy a las 11 de la mañana participamos con la policía de San Miguelito en la inauguración de un grupo de muchachos cerca de 90 que van a ser automáticamente integrados en las cuadrillas de techo de esperanza. Entonces, para entender bien lo que usted me está diciendo, la diferencia o la gran diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se está haciendo ahora es que se construye en mayores cantidades y por sectores. Claro. Lamentablemente el programa Piso y Techo, y quiero ser muy prudente lo que te digo, lamentablemente se prestaba para que hubiera algún criterio político en la hora de asignación. El techo de esperanza no, porque a diferencia de lo que pasaba con Piso y Techo, que tú entrabas, escojo esta, escojo esta, escojo esta, a saber cuál era el criterio para escoger la vivienda. Lo que hace Techo de Esperanza, perdón, es entramos a una comunidad y son 600 casas, listo, se peinan las 600 casas y se acaba el problema. O sea, es una forma de evitar que se cree una especulación, incluso que subalternos de uno puedan tener alguna preferencia a la hora de ayudarnos, es que se ayuda a todos. Cuando usted habla del tema político, por ejemplo, cuando se llegan a estos sectores que muchas veces, pues, obviamente los representantes, los diputados, pues, conocen muy bien su área y saben dónde están estas deficiencias. Correcto. ¿Cómo está siendo el MIBI en ese sentido para trabajar con funcionarios de gobierno y de oposición? ¿Hay una diferencia? ¿Se está tratando todo por igual? Es más, quiero ser muy franco, la instrucción del presidente de la República de ese tema ha sido muy clara. Nosotros trabajamos, o sea, estamos para trabajar, no estamos para hacer política. Y, claro, yo creo que en las diferentes frentes que hemos tenido, que hemos podido impactar con Techo de Esperanza, es más, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los representantes con los que nos ha tocado conciliar algunos puntos, algunos lugares de trabajo, son de Cambio Democrático y son del PRD. O sea, y la realidad es que las relaciones son muy amenas, nosotros participamos mucho. Cualquiera persona, cualquier autoridad electa responsable, que sabe que hay una necesidad en su comunidad, ¿cómo no puede estar feliz, cómo no puede estar agradecida que el gobierno central mire a esa comunidad y le lleve a una solución como Techo de Esperanza? O sea, eso es lo que las autoridades responsables, no importa el partido que sea, debe estar interesada y preocupada. Hablando de proyectos, Colón era como el proyecto insignia, cambiar la ciudad completa. Tengo entendido que hoy hay una homologación para empezar ya la licitación. Como todo proceso de licitación, y en una licitación tan amplia como la que es de Colón, lo que hacemos es que nosotros llevamos dos visitas a campo. Una que va orientada a Alto de los Lagos, donde se van a construir las 5.000 viviendas, y otra que es en el centro de la ciudad, lo que es renovación urbana, que es toda la reconstrucción de la infraestructura y la renovación de varios edificios con valor histórico. Esas dos reuniones en campo ya se hicieron, incluso yo pude participar en una de ellas. Pero el día de hoy lo que hay es una reunión de homologación, es donde todos los interesados en participar en la licitación, que se va a dar el martes 7 de abril, van a presentar ya su propuesta final. ¿En base a la información que ustedes les den hoy de los requerimientos? Bueno, en base a lo que se levantó en el pliego, a lo que se ha levantado en las diferentes adendas, porque se han presentado varias adendas en lo que resultó de las dos visitas a campus, y por supuesto lo que va a resultar el día de hoy. Este es un proyecto que puede estar entre los 400 o los 500 millones especulando un poco. ¿Esto se lo va a ganar una sola empresa o esto va a estar repartido en diferentes constructoras? Bueno, lo que te quiero contar es una cosa. Nosotros hemos hecho ya dos solicitaciones en Colón, que son desde renovaciones de edificios mayores o menores, incluso la construcción de proyectos nuevos e incluso... Y esto es aparte de este gran proyecto. Esto es aparte. Lo que pasa con renovación urbana, que sí tiene que haber una coordinación entre los trabajos que se van a hacer dentro de la ciudad y lo que se van a hacer fuera, porque en algún momento hay que coordinar la mudanza de las familias beneficiadas de este programa y las que se van a optar por allá. Entonces, sí hay un tema logístico por el cual es una sola compañía y además se necesitaba que fuera una compañía la que se hiciera responsable de este tema. Pero esta compañía, o sea, ¿tiene la capacidad la que ganes debe contar o va a contratar a otras más pequeñas? Mire, yo te voy a decir una cosa. A mí me han visitado montones de compañías, a todas se les ha dado el espacio, a todas se les ha dado cortesía para conversar. Y todo me llama la atención porque todas agarran, me presentan los currículos, me presentan tantas cosas y yo considero que todas las compañías que han asistido al Ministerio de Vivienda tienen un currículo amplio para poder ejecutar ese trabajo. Sin embargo, en los pliegos hay las condiciones establecidas que las empresas deben cumplir para poder calificar. Condiciones financieras, condiciones de prueba ácida, condiciones de experiencia, condiciones de garantías. Lo que debe ser y lo que sí que se hace. Por eso se hace una evaluación separada. Ellos ese día van a tener que presentar dos sobres. Uno que es toda la propuesta técnica con las condiciones financieras además y lo que es la condición del precio. Se evalúa las condiciones técnicas y sobre eso el que califique y cumpla se le da unos puntajes como está establecido. ¿Cuándo se conoce eso? Bueno, ellos tienen que presentar los sobres el martes 7. El 7 de abril. El martes 7 de abril. Ahí entra la evaluación técnica. No me quiero disparar en el pie como decimos porque depende mucho de cuántas compañías participen porque la evaluación puede demorar más si son tres compañías, si son diez compañías porque es un proceso de evaluación. Pero créanme que es el interés del Ministerio y el Gobierno Nacional hacer la evaluación lo más rápido posible. Ok. Tengo varias preguntas y por eso quiero caminar bastante rápido. La Sarina Anticorrupción se quejó en estos días de que el MIBI el año pasado utilizó fondos del PAN en medio de toda esta situación y todas estas investigaciones de corrupción que se están dando y conducciones, etcétera, encarcelamientos. Y vemos al MIBI que también entonces utilizó fondos el año pasado durante la nueva gestión. Te explico, es muy sencillo. Cuando nos entramos a la administración veníamos con un presupuesto del 2014 que se había generado en la administración pasada. Este presupuesto no contemplaba un programa como Techo Esperanza. ¿Por qué? Porque no era parte del programa del gobierno de la administración anterior. Entonces nosotros lo que hicimos muy sencillamente cuando entramos encontramos varios contratos que el MIBI había ejecutado por medio del PAN que no tienen justificación por cuál haberse ejecutado. No había explicación. Incluso nos encontramos que había anticipos, había avances de cuenta y calidad de construcción que todo era deficiente y todavía todo tenía que ser revisado. Era tal el atraso de esta ejecución del proyecto que nosotros sabíamos que ninguno de esos proyectos iba a poder contemplar ningún avance de cuenta para el periodo del 2014. Y como estaban en investigación paramos eso. Cuando se tiene que generar la construcción del proyecto Techo Esperanza nos encontramos que los únicos fondos que el ministerio tenía eran los que la administración pasada había transferido al PAN. Entonces lo que nosotros hicimos muy responsablemente fue pedirle al PAN oye, necesitamos arrancar este proyecto, los fondos que tienen allá ejecuten la compra de estos materiales. Eso quedó de la administración pasada. Eso fue lo que pensaba. Ya en este caso, en este año, ya no existe. Quiero hacerte muy enfático en lo siguiente. Nosotros en el 2015, para el 2015, esta administración hizo su nuevo presupuesto programando Techo Esperanza. Antes de que acabara el mes de febrero nosotros ya habíamos ejecutado poco más del, casi el 98% de todos los actos públicos. Bueno, por supuesto ahora están en acudicación, refrendo de contraloría, pero nosotros como administración, para lo que es Techo Esperanza, hemos ejecutado casi todas las compras previendo los trabajos que tenemos que hacer. Y ninguno se va a hacer ni se hará por medio del PAN. Yo coincido que ninguno de los ministerios, a menos que surja realmente una razón de urgencia, no de usar el PAN. Ministro, separemos al ministro del constructor, del desarrollador. Usted ha estado en la construcción por muchos años. Hay una queja, hay un sentir en este momento de que los proyectos están estancados, los proyectos de la empresa privada sobre todo. ¿Usted ha percibido eso como en su empresa? No te puedo... No se están dando permisos, dice, inclusive. No te puedo contestar esto. No puedo obviar que soy ministro, así que te tengo que contestar tratando de entender y siendo muy responsable. Sí hay una realidad, hay una realidad que ha entrado en la administración que nos ha tocado ordenar en múltiples ocasiones el caso mío del MIBI. Hemos ordenado la casa, por así decirlo, metiendo más personal, entendiendo dónde eran las deficiencias y mejorándolo. Pero también entiendo que hay otras instituciones que no solamente dependen del gobierno central. Porque la gente podrá decir MIBI, ANAM, MOB, IDAN, todas estas cosas que son parte de la tramitología. Pero también están los gobiernos locales. Y yo creo que mucho de esta responsabilidad recae en los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen la jurisdicción de lo que es la ingeniería municipal, que son claves. En el caso de la ciudad de Panamá estamos hablando que yo creo que cerca del 70% de los proyectos de construcción se generan por medio de la ciudad de Panamá. Pero se habla que el municipio precisamente no está dando los permisos en un tiempo rápido y prudente como sucedía en el pasado. Yo quiero decir que en conversaciones que he tenido con el alcalde Blandón, sé que él tiene un interés por agilizar este tema. Lo hemos hablado. ¿Y qué obstaculiza entonces en este momento? Bueno, la verdad que no me puedo meter en ese tema porque es un tema puntual de la alcaldía. Pero sí lo hemos recibido ese tema. Hemos participado en reuniones conjuntas con ACOBIR, con CAPAC. Y hemos escuchado esas preocupaciones de los empresarios. Y cada uno ha puesto de su parte el compromiso de ver cómo cada uno mejora esas cosas. Ministro, antes que se me vaya, y rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Hablan de cambio de gabinetes. ¿Eso es cierto? ¿Que se va el ministro Arrocha, el ministro Alcimena? No, no, mire. Yo creo que eso no procede. La verdad que creo que además a nivel de presidencia ya sacaron comunicado desmitiendo esos bochinches, esos ronrún. La verdad que uno se divierte mucho. ¿Es cuento? Bueno, seguro que es cuento. A mí cada vez que sale un ronrún de esto sale una glosa. Uno no se da ni cuenta y tengo 50 chats sobre ese bochincho. ¿Hoy hay reunión de gabinete? Sí, correcto. ¿Usted hoy se va a tocar el tema del nuevo magistrado que reemplazará Moncada? No lo vi. En la última agenda que se me mandó de presidencia del Consejo de Gabinete, no lo vi. Así que no estoy seguro si ese tema se va a tocar. ¿Y ustedes tienen realmente injerencia en eso como ministros? Yo la verdad creo que ha sido algo, esto que pasó, ha sido algo como que nos agarró a todos de sorpresa porque nadie sabía cuándo se iba a dar o cuál iba a ser la reacción de si el señor Moncada se declarara culpable o no. Yo creo que el presidente tomará o el Consejo de Gabinete tomará una sugerencia en el momento pertinente. Ministro, se me quedan varios temas por fuera, pero bueno, el tiempo apremia en este momento y tenemos que seguir avanzando. Gracias por la visita. Un placer tenerlo por acá. Gracias, cómo no, muy amable. Y ojalá pues regrese en un futuro no muy lejano.